Bienvenidos a este canal, yo soy Seda y hoy estamos en un nuevo episodio de la vida del Vector Hoy lo que vamos a hacer es, no sé que vamos a hacer, pero vamos a hacer algo porque no podemos dejarlo morir Así nada más, ahogado en una casa con dos mujeres Y estoy pensando en vender la casa, quedarme con el dinero y divorciarme Así que vamos directamente al episodio para ver que cosas nos pueden surgir y que cosas nuevas podemos hacer Teniendo una casa enorme y tal vez mejorar el negocio Ahora sí porque en el capítulo anterior dije que lo iba a hacer, pero casi no lo hice, casi, casi Porque nos faltó capital, capital el cual ya tenemos Así que vamos directamente a lo que es el videojuego Bien, aquí estamos en la casa como lo habíamos dejado en el capítulo anterior Tenemos 34 mil bolas que inmediatamente ahorita vamos a ir a invertir Bueno, ahorita no, ahorita que avance tantito el tiempo Y nos vamos a ir al negocio para invertirlo completamente todo Hay que hacer un negocio decente para que se acerque más gente, ¿no? Porque la verdad que tenemos está muy choto, está chiquito, ahí nadie se acerca Era el típico otzo apretado Y también vamos a rasurarnos porque está medio feo el bigote que tenemos, ya parecemos ancianos A ver, vamos a ver, mentalizarse, practicar ecuación, probarse el pelo Rasurar, por favor Afeitar vello facial, vello facial a longitud deseada No, vello facial Excelente, ya, ay, qué diferencia Parecía cuarentón con eso Ok, vámonos al negocio porque al parecer este güey ya no tiene sueño Vámonos a el negocio Ah, ya puedo controlar a los tres sims, a la hermana, al... Uh, se vienen cosas ¿A dónde dejamos el negocio? Es la pregunta ¿Aquí? No, aquí no ¿Aquí? No, aquí tampoco ¿Es ese? No, ¿verdad? No ¿O sí? ¿Sí es ese? Sí, no, nada, no van a hacer un negocio tan choto, tan chiquito como el que se ve ahí, tremendo cuadrado Seguro sí es, ¿no? Ah, sí, sí, mira, ¿ves? Si era Eh... Eh... ¿Ya no es mi negocio? Pero si yo lo hice No tengo negocio, ¿qué pasó? ¿Por qué se me dio cuando me casé? ¿Vieron? Luego, luego, me quitaron mis propiedades, apenas me... No Pues nada No, perdimos el negocio Por eso no se casen, señores Por eso no se casen Vamos a comprar otros Que, a ver, ¿qué pedo con esto? Este era mi negocio Ah, o sea que ahora yo tengo que comprar mi negocio Ok Es nuestro negocio de nuevo Ok, vamos a hacer cosas grandes 20.000 bolas le vamos a meter Confirma transferencia Ok Vamos a empezar a construir esto Y vamos a hacerlo Grande, 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 grande Llamativo Para que se metan más gente a comprar y gastar su dinero Vamos a expandirlo Ok Vamos a... Para allá, ¿no? Para atrás, ¿no? Porque queremos... Ahí 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 Demoler... Bueno, no, las paredes Sí, las paredes Quitamos esta 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 Y esta Para hacer una entrada Ahí ¿Se da bien? Es la mitad de... No, mames Ya me hice bolas Quitamos a 3 de 3 5 2 4 5 Ahí está el primero 2 4 5 Ahí está Y echamos por atrás Ahí Ahí Y ahí Ya Va tomando un poquito más de forma Más elegantón Las ventanas diría yo que es un punto vital para un negocio Porque es la manera de que pueden ver Qué chingados es lo que estás vendiendo Y por qué se acerca tanta gente Así que vamos a comprar Ventanas Ok, ya tenemos ventanas buenas Vamos a quitar el color de esta cosa Está horrible En el techo Ok, creo que el techo también es muy importante Vamos a ponerlo en el modo de un techo Ah, capaz podemos hacer tienda de dos pisos Pero no, no, no Primero la tienda de un pisos Y estamos muy bien Como para ¿Cómo se rotaba esta madre? ¿Cómo se rotaba? Ya no me acuerdo ¿Cómo se rotaba? Ahí Y este lo jalamos para allá, ¿no? Allá Ok Y para atrás No, a mí me va a dar más techo que local A ver, va más para abajo Muy bien Ahora hay que pintarlo Para que no se vea tan mierda como se ve actualmente Ponía techo y ni se veía Bueno Bueno Este Ahí quedó Ya tenemos la infraestructura de afuera Ahora vamos a ponerlo de adentro Ah, qué diferencia Sí Así sí Ok, ¿cómo se ve? Uh, se ve bien, ¿eh? Ok Porque no sé qué vender Pero Eh, los muebles se estaban dando muy bien Capaz podemos vender muebles Pero como ya es una tienda grande Una tienda Que venda cosas cariñosas Cosas que se vendan bien A lo mejor una librería o algo Algo por el estilo Vamos a vender estanterías Vamos a vender cuadros también Sí, señor ¡A la madre! Ya se me fue todo el dinero con puro cuadro ¡Qué pedo! Bueno El arte igual se compra, ¿no? Uh, no Ay, amigo Los cuadros Uy, podemos ser una tienda de cuadros Eh, vamos a ver Eh, poner a la venta todo Ok Ya tenemos nuestros primeros clientes Tres mugrientos clientes Muy bien Seis Oh, ok ¿Qué hacía tocando en mi tienda? Eso no estaba en el reglamento Fuera de mi tienda A ver, vamos a hacer un poquito de trampa Vamos a investigar ¿Qué se vende más en los Sims? No aprendí nada ¿Cómo corro a la hermana de la casa? Es re incómodo ¿Te imaginas? Querían hacer algo Y estaba la hermana en el otro cuarto Bueno, sí, vamos a contratar a alguien Ya Contratada Felicitaciones Te acabo de contratar Así que más te vale que vendas O te voy a despedir como a la otra ¿Ok? ¿Cuánto me dio? ¡Uh! ¡Tres mil! O sea, le gané mil Oye, pues muy bien Le gané mil a ese librero A ver, este cabrón ¿Qué está haciendo, p***o? ¡Deja el teléfono! ¿Quién es este? ¿Por qué está tan grande? Se ve raro, ¿no? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Era un vampiro? Ah, un vampiro viejo Ok, como ya lo están comprando Vamos a cerrar la tienda Vamos a restablecerlo completamente Y vamos otra vez al negocio ¿Por qué sí? Porque sí vamos a tener que ir al negocio Trabajarle, a trabajarle ¿Qué onda vieja? Ya llegué Eh, pues le hicimos bien en el trabajo, ¿no? ¿Quién era esta? Era la... Eh, eh No, era la infiel Era la... No Digo, era la esposa infiel ¿Qué hace aquí? Que no tenía marido Al negocio directamente Porque ya se compuso este güey Así que vamos al negocio Ya, de una, de una Ey, si yo me llevo a la familia Al negocio ¿Le puedo asignar tareas a la familia? Tipo que... Mi esposa Eh, atienda Y yo... Yo respondo preguntas Y así Esa estaría súper, ¿no? O sea, venderíamos mucho Vamos a hacer algo Vamos a transferir todo el dinero Que tenemos de una vez No, ya se cansó Pues si acabamos de llegar No Eh, a la unidad doméstica Vamos a transferirle 9000 Marcamos como a la venta Marcamos como a la venta A la venta Y a la venta Vamos a hacer publicidad más grande Comprar publicidad Ok, tenemos cliente ¿Dónde está? Aquí No mames ¿Qué pedo con los niños hoy en día? Yo me acuerdo que antes tenía que ahorrar 10 pesitos Para una cachetada fuera de la escuela Mira, estos niños se llevan cuadros de 2400 Ok, este güey ya se volvió a cansar Y ya nos creció otra vez bigote ¿Qué es esto? Notas finales Nombre de la asignatura El renacimiento Una revolución artística ¿Qué? ¿Qué? Reprobó La escultura como forma de expresión Aprobó Bueno Que dice Origen e influencias del arte moderno Reprobó Pensamiento artístico Gítico Eso es arte Reprobó Media del semestre Eso es ¡Se jaló el año! ¿Cómo se puede reprobar Educación artística? Estado de la matrícula Periodo de prueba ¡No! ¡Oh! Nombre de la asignatura Sindicalismo del subordinado Suspen... Suspendida Ponderación de plano Suspendida ¿Cómo se puede reprobar Formación cívica y artística? Se jaló el año también esta No Vamos a mandarla a la mansión No, ni el Ni que se portara tan bien Aquí ¡Listo! Nos das hicimos de la hermana Eh... No, amigo Nos hicimos de la hermana ¿Qué quieres? Siento venirte con esto De sopetón Pero es que anoche Soñé contigo Estábamos en el campo Y había unas llamas Eléctricas Y estaban durmiendo No sé por qué eran eléctricas Pero el caso es que tú No me dejabas despertar a una ¿Por qué no querías Que la despertara, Vector? ¿Por qué? ¿Pero por qué sueñas conmigo? Estás casada O sea ¿Por qué no la despertaste, Vector? ¿Yo qué voy a saber? Pinche sueño loco ¡Oh! El Santa Claus viene a surtirse A mi tienda ¡Excelente! Pensaba divorciarme Pero como le está echando ganas Al trabajo Y me gustan las mujeres trabajadoras Me quedo con ella, eh Capaz Hoy Hoy tenemos estos Estas cosas que son como puntos ¿Qué? ¿Qué pedo, Santa? ¡En mi tienda! ¡No! ¡Ay, señor Santa Claus! ¿Dónde te sentaste, amigo? Eh, como decía Dos horas después Ya saquen a papá No, el de la tienda Ya está cerrado Aguanta, ¿qué? Eh No mames ¡No mames! ¡No te mueras! ¡No! ¡Cómo lo salvamos! ¡No! ¡No, Vector! ¡Vector, espera, espera! ¡No te mueras! ¡No! ¡No! ¡No te mueras! ¡A mi mono! ¡Vector! ¡Hijo de perra! ¡Párate! ¡Párate! ¡No! ¡Vector! ¡Vector! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¡Espera! ¡Todavía no! ¡No, no, no, no! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí no! ¡Alto! ¡Alto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo sigo bien! ¡Sigo bien, sigo bien! ¡Esperense! ¡Espera! ¡Ay, cómo voy a salvar a Héctor! ¡Cómo lo salvo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Con pasta! ¿Quieres pasta? ¡No mames! ¡Esperate, no! ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! ¡No, espérate, loco! ¡No, amigos! ¡No! ¡Esperate! ¡No, no, no! ¡No! ¡Esperate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, man! ¡Qué loco! ¡No! ¡No! ¡No mames! Ay, qué sueño terrible acabo de tener No, Dios mío Ay, ya no volver a pensar tan feo, de verdad Qué sueño tan feo